Música Buenas tardes, mi nombre es Julia María González ¿Su edad? Bueno, tengo 42 años, yo fui 43 ¿Nació donde? ¿En Managua o en algún departamento? Acá en Managua, en Managua Julia, hablemos acerca de este momento importante que usted está viviendo como madre con su familia, en referencia a su hijo Christopher que va a disputar el título del mundo, el sueño de todo boxeador ¿Cómo vive esta última hora, estos últimos días que ya se acerca esta gran pelea? Bueno, imagínese, es una gran emoción es un momento que, como mi hijo me decía antes dice, mamá ya quiero que sea el 15 y luego decía, mamá ya quiero que sea el 20 y el 20 entonces ya pasó y yo decía, mamá ya quiero que pase todo esto y sí, estar yo con mi corona es un sueño que él tiene desde hace unos añitos atrás que inició en otro mencionar Bueno, pues, sinceramente Dios, ¿verdad? Así lo sé, así pasa ¿Se puede dormir cuando hay una oportunidad como esta o se desvela? Sí, hay algo que quedó, hay pues pensamiento de cómo será ese momento, ¿verdad? Es bastante emocionante, la verdad, de las cosas de que yo siempre estoy para apoyar a mi hijo y esto de yo ir, ¿verdad? Es algo muy maravilloso, ¿verdad? Esto de que yo le agradezco primeramente a Dios, le agradezco a Don William, a Pablo Suna, ¿verdad? Y también a mi hijo, ¿verdad? Porque ellos han hecho un poco de que se ve eso, ¿verdad? De poderme mover hasta allá Sí Para gozar ese momento Usted sabe de boxeo, Julia, usted fue boxeadora ¿Cómo usted se imagina que Christopher se va a ver en esta pelea? ¿Cómo ve que va a salir? Bueno, pues va a ser una pelea, ¿verdad? Quizás no fácil, ¿verdad? Pero tampoco está difícil para mi hijo porque ya, gracias a Dios, pues él ha tenido experiencia afuera, ¿verdad? En dos ocasiones y ha tenido un muy buen combate, ¿verdad? Y con Cali Jafay, él lo tenía noqueado en el octavo, pero no estaba en su tierra, ¿verdad? Y se la terminaron dando a él, al igual que Sergio, ¿verdad? Que esa pelea sí la logramos ver porque la miraron, pues, a YouTube Y, pues, realmente, yo creo que sí llevaba bastante ventaja porque más alto Y era un estilo de boxeo más rápido ¿Cristo fue el primer hijo, el primogénito? Sí ¿A qué edad fue? Ah, bien, yo salí embarazada a los 18 y lo tuve a los 19 Fue un embarazo joven, sin embargo, eso no la amedrentó y crió a sus hijos, tuvo esa valentía Sí, la verdad de las cosas, pues, mis hijos llevan, por decir, él es mayor que la niña, seis años Y la niña es mayor que el menor, tres años Yo he sido un mamí que fue padre y madre para ellos, ¿verdad? Y he luchado, me siento muy orgullosa, ¿verdad? Porque realmente mis hijos están por buen camino, ¿verdad? Ellos, gracias a Dios, no tienen vicio Mi hija es muy dedicada a sus estudios y a ellos, pues, los varones les gustan, les encanta lo que es el boxeo porque ya lo traen en la sala En su caso, este, ¿cómo se llaman los otros? Me dice el nombre de ellos María Irene María Irene María Irene ¿Qué edad tiene ella? Tiene 18 años ¿Y el niño, el otro? El pequeño tiene 15 años, Justin, Justin, así se escribe, Gabriel Sí Este, ¿y de ellos boxean alguien más? Ah, eh, Justin, el de él, entrena, se va bastante el conflicto para el gimnasio, ¿verdad? Comparto bastante tiempo con él Usted, eh, trabaja actualmente aquí en el aeropuerto, ¿desde hace cuánto? Eh, tenemos cinco años de estar laborando acá, ¿verdad? Eh, la verdad, eh, la verdad es la cosa que yo tengo bastante que agradecerle, ¿verdad? A mi jefe, que yo he tenido, ¿verdad? Este, y que actualmente tengo Eh, ellos, para que, pues, no tengo que ganas, se han portado muy lindo conmigo, ¿verdad? Eh, realmente, pues, donde los he necesitado, los buscos siempre están ahí Eh, ¿esto fue un permiso especial o por vacaciones? Bueno, digamos que, sí, son, eh, digamos como vacaciones, pero, en sí, mis vacaciones estaban un poco, quizás, más, más adelante Ah, ok No, quizás ahorita, ¿verdad? Y, pues, sí, ellos, es como les digo, me apoyan, ¿verdad? Eh, para que yo apoye a mi hijo ¿Qué le dicen los trabajadores, sus compañeros de trabajo? Ellos saben de que su hijo va a disputar títulos, ¿y qué, qué, qué le dicen? Ahorita vi que se despedía de ellos, ¿qué le dicen ellos? Pues, la mayoría me dicen, ah, bueno, yo no se vuelvo el campeón, ya pronto ya no van a estar acá trabajando con el asfalto, ni con el cojo, ¿verdad? Pero, yo creo que sí, vamos a estar en un pecho de su plan, ¿verdad? Si no me lo permite, eh, porque realmente, pues, en su trabajo me gusta Sí, me gusta trabajar y no me siento bien, estando, ¿qué piensa y lo piensa, no sé? Ya, aquí exactamente, ¿qué es lo que hace, Julia? Bien, acá, entre nosotros, la mayoría de los compañeros, ¿verdad? Igual que yo, mantenemos el edificio libre, ¿verdad? Eh, haciendo un trabajo de mantenimiento, cubrimos el piso, cubrimos las manos, eh, metemos vidrios, hay muchas cosas que sea realmente Ya, y es por turno, puede estar en la mañana, en la noche A tarde o en la noche, sí Ya, eh, lo más tarde que aquí es su turno Bien El turno, primero, ¿verdad? que le decimos, es de 6 de la mañana a 2 de la tarde Ah Y luego entra el otro número, que entra de 2 a 10 de la noche Y luego entra el otro, que es de 10 de la noche a 6 de la mañana Y ese también le ha tocado Sí, claro Ya, o sea, es bien duro Ha asumido retos o trabajos y usted los ha asumido con valentía, como una mamá, pues, que tiene a sus hijos y lo quiere sacar adelante Sí, no, claro, aquí donde me mande yo voy Ya Usted también fue boxeadora, Julia, ¿cuánto tiempo y a qué edad fue y terminó? Bien, este, yo, pues, fui boxeadora ya siendo mamá Porque tuve varias peleas y gracias a Dios no perdí ninguna Santa Fe de la Nacional Me retiré porque realmente, pues, tenía que sacar adelante a mis hijos Y entonces, boxeadora es una mujer, pues, acá no es tan promovido ni bien pagado Pues, pero, este, el que puede, ¿verdad? Continúa y que viene a ser boxeadora, ¿verdad? Pero, la verdad, la cosa que yo sentí que no podía, tenía que trabajar para levantar a mis hijos adelante Y así fue, lo hice y así lo fui boxeador Eh, ¿a qué edad se comenzó a boxear? Eh, bueno Y terminó Pues, tenía como 32 o 34 años, por ahí Comenzó, en aficionado Ajá, así mismo ¿Y terminó? Pues, como le digo, no fue mucho, fue como unos dos años, más o menos ¿Y ahí cuántas peleas hizo? Ah, sí, ahí fue como unas 16 peleas, más o menos Y ni una perdió y fue campeona nacional Este, ¿y eso dónde fue el campeonato? ¿Dónde lo ganó? Matagalpa, en el 2007 ¿2007? Sí Eh, y ahora, eh, que se ve, eh, cuando uno aquí alguien la ve, quizás no imagina que usted, su hijo, va a disputar un título Sí, así es, pues, la verdad, pues, la verdad, como algunos dicen, ve, ya es jamás, el lápiz, o pariente del sacerdote, fue verdad La verdad de la cosa fue, eh, no le diría, no me gusta presumir, pues, verdad, hay que, hay que, hacer lo que, lo que somos, pues, humilde, pobre, este, no sé cómo decirle La verdad de la cosa fue, que yo siempre he dicho, yo prefiero tener amigos que dinero, verdad, porque es mejor El Luis es el primo mío Ah, ok, el papá del chocolate es el primo de usted Exacto Y Christopher viene siendo, entonces Es que lo que pasa es, el papá de Luis es el primo hermano de mi papá Uh-huh ¿Qué otro tipo de trabajo ha desempeñado? Bueno, la verdad es la cosa que por aceptar a mis hijos, verdad, adelante, eh, cuando yo estuve, verdad, eh, sin trabajo, yo, verdad, vendí lo que era jodó Eh, en un colegio, y ponía ahí mi carrito, y hoy día me jodó mi chicha, el tarjeto de chicha, la gaseosa, verdad, y con eso, pues, yo buscaba como aceptar a mis hijos Y, tuve un tiempo que vendíme el coche, verdad, a mí no me da pena el trabajo, verdad, pero también lo que me interesaba era aceptar a mis hijos, al igual que, este, tiempo que hasta, me ayudando de albañino, verdad, eh, no importa, verdad, no me da pena, pero sí lo que yo sabía que tenía que sacar adelante a mis hijos Todo eso le ayudó a ser la mujer que hoy es, madura, centrada, con unos hijos que, 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 que van por un buen camino Sí, yo le doy gracias a Dios, porque realmente, pues, es difícil, verdad, este, eh, guiar a, a tres hijos, verdad, eh, llevarles el alimento, y estar pendiente de sus clases, de sus tareas y todo eso Y, realmente, pues, lo doy gracias a mi señor, por el cual a mi familia, pues, porque a mi familia, la verdad, no se queda atrás Mi familia ha sido muy importante, y ha jugado un papel bastante bueno en mi vida, verdad, mis hermanos, siempre una tía, que ha sido una madre para nosotros Y ella, por el tiempo, nos ha apoyado, verdad, y, este, la verdad, es la cosa, pues, como, yo siempre quise ser independiente, de verdad, por eso, este, yo, que trabajaba lo que sea, verdad Pero sí, este, nosotros siempre tuvimos un apoyo, verdad, igual de, de mi tío, verdad, Martín González, verdad, que ellos todos están en los lados y siempre nos apoyaron y nos ayudaron Ya, eh, bueno, y ahora, pues, este gran sueño, que pase lo que pase, eh, pues, usted va a estar ahí, como en todas las peleas, pues, que he tenido chance de verla, apoyándolo La fan número uno de Christopher, que está ahí, siempre Sí, ese, 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 no es mucho para mí, verdad, porque mi hijo, realmente, pues, él siempre está pendiente de mí De muy pequeño, él siempre me ha apoyado, verdad, porque yo me iba a trabajar, y él quedaba con su hermanito Él les cocinaba, él los atendía, él los cambiaba, bueno, que no hacía por su hermano Y ahora, pues, que él está grande también, pues, ya, previa mamá Él es tu chica y ahí me deja, verdad, a, 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 la como, pues, después, acá y yo con las gracias a todos y en realidad por haberme dado un buen bravillo, no me puedo quejar. ¿Tuvo chance de estudiar, Juliana? Pues yo me atrasé un poco con el estudio, ¿verdad? Porque ya cuando uno es madre, ya se hace un poco más intensidad. Pero sí, pues, actualmente estoy estudiando. Estamos teniendo los fines de bachillerato, porque ahí fue, tuve un niño, no le faltó una nota, pero estamos sacándolo. ¿Qué año saca? Quinto año. Ah, ya. Qué bueno. ¿Y aspira a estudiar otra cosa o estudiar alguna carrera? Bueno, la verdad es la cosa, me gusta lo que es lo de ley. Ah, abogado. Sí, me gusta elegir, y a mí me gusta elegir bastante. Ah, ya. ¿Será que pueda, usted cree que pueda decidir estudiar eso después? Pues, ya hay tiempo lo va a decidir, verdad, porque a veces uno dice, uno pone, pero es que dispone, digamos. Vamos a ver qué nos tiene preparado el señor, ¿verdad?, para más adelante. Y yo le pido de tu corazón, ¿verdad?, de que mi hijo venga con esta con nosotros. La verdad es la cosa es que les envío un saludo, ¿verdad?, a principalmente a la Colombia de Nicaragua, ¿verdad?, a mi familia y a sus alrededores, ¿verdad? Todo ese pan, y de que siempre están apoyando a mi hijo, ¿verdad?, a los alrededores. Y, por último, mando de salud a la colaboración, ¿verdad?, a todos mis amigos, mis compañeros, ¿verdad?, de todos los alrededores, ¿verdad?, a 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 todos mis hijos que están allá. Y les doy gracias, ¿verdad? Por apoyar a mi hijo Todos mis padres que tienen Bastante fe, pues hay que ir a traer Este tipo, cuartes paletes Y todos los hombres que tienen ¿Va a haber alguna reunión En su casa el día de la pelea? Bueno, ustedes van a estar allá Para nosotros va a ser de madrugada ¿Verdad? O la familia es la que va a estar reunida ¿Qué planes ustedes han hecho? Normalmente se reúne Una de las casas vecinas Con nosotros, como siempre A ver la pelea de Cristo Y pues quizás Como yo no voy a estar No sé qué tal Tan especial de ellos lo voy a hacer Pero me imagino que sí Ellos siempre hacen Compran sus panomitas, gaseosas Y tratan de pasarla lo mejor que pueden Yendo a la pelea de su hermano Si habría que cambiar algo En su vida ¿Qué sería? ¿O la vivirías igual? Igual la volver a vivir Porque mis hijos son muy importantes ¿Quién? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería la segunda ¡Gracias!